Los congresistas autores de esta polémica ley, José Cueto y Fernando Reus Pilio, se han dado una conferencia de prensa. Vamos a escucharlos. No hay ninguna autoridad en el país. Él podrá recomendar, decir lo que dé la gana. Pero la soberanía jurídica del país se respeta. Y más la soberanía que tiene este Congreso para emitir leyes. El haber tratado a través de un comunicado de imponer sus decisiones como si fuéramos una colonia de ellos, creo que están bien equivocados. Y el día de hoy el Congreso ha dado muestras de su independencia. El proyecto no es un proyecto de amnistía, como veo por ahí algunos que están hablando o están tuiteando. Este es un proyecto que simplemente precisa los alcances de estas dos normas internacionales. Y con ello espero que sea promulgado pronto por el Ejecutivo para que todos estos casos que han involucrado a policías y amnistíares que lucharon contra el terrorismo ya no se vean más perseguidos bajo la figura de lesa humanidad. ¿Algo que decirle, Fernando? Hay centenares de policías y militares, muchos de ellos autogenarios y nonagenarios, que están injustamente presos o sometidos a la tortura de procesos interminables por la aplicación ilegal de este criterio de la lesa humanidad que, como ha dicho el congresista Cueto, solamente se puede aplicar a partir de su aprobación en el Congreso en los años 2002 y 2003. Es ilegal haber aplicado estos criterios a sucesos ocurridos antes. Y quiero reiterar además que es mentira lo que ha dicho la Corte Interamericana y lo que dicen sus seguidores en el Perú, de que esto tiene que ver con los casos Barros Altos y Cantuta. Falso, mentira. Esos sucesos fueron el año 91 y 92. Los autores fueron capturados, procesados y sentenciados a partir del año 2002 en los plazos de prescripción adecuados en ese momento, que era de 20 años. Ellos fueron juzgados y sentenciados antes de los 20 años. Entonces, eso es inamovible y no tiene nada que ver con esta ley que ha aprobado hoy día el Congreso. La Corte Interamericana, que es un tentáculo de la mafia caviar, ha usado de manera totalmente ilegal e ilegítima eso como un mero pretexto para pretender inmiscuirse en los asuntos internos del país. Ha hecho muy bien el presidente del Consejo Ministro, el señor Gustavo Adrián Zén, en rechazar esa intromisión inaceptable que hoy día también ha sido rechazada por la mayoría del Congreso. Congresista, ¿esa intromisión que usted califica por la Corte generaría algún tipo de reacción, acción del Parlamento frente a ello o simplemente será un tema más que no se va a acatar? No, no vamos a... El Parlamento no tiene por qué responderle ni entrar en el juego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pueden emitirlo y seguramente van a sacar algún tipo de comunicado posterior. Pero repito, primero que no nos afecta, segundo que no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran, que comuniquen lo que quieran. Por último, nos salimos de la Corte. Esa es la posición que hemos tomado, por lo menos nosotros. En forma personal también lo he dicho varias veces públicamente, que deberíamos salirnos del alcance de esta Corte. El Ejecutivo tiene su forma de ver esos temas y nosotros respaldamos la posición del Ejecutivo. Que, como repito, y como ha dicho bien el Congreso, está en sintonía con lo que hoy el Congreso ha aprobado. Si esta ley se aprueba, se promulga finalmente, ¿cuántos casos, digamos, dejarían de estar en desarrollo en estos momentos por ese tipo de delitos? Bueno, nosotros solamente tenemos información que nos han proporcionado del Ejército peruano. Son más de 600 casos, pero además están los de la Marina de Guerra, están los de la Policía, etc. Entonces, son, claro, civiles, son centenares de casos que en este momento, a partir de la promulgación de la ley, tienen que ser, en el caso de ser juicios, tienen que ser anulados, y en el caso de ser personas que están injustamente detenidas, tienen que ser liberadas. Esperamos, esperamos que los jueces cumplan con la ley, porque, de lo contrario, estarían cometiendo prevaricato y estarían, podrían ser acusados por estar cometiendo un delito. Los jueces cumplen y aplican la ley. El Congreso es el que promulga las leyes. ¿Qué le dicen a los familiares de las víctimas, que incluso hoy han convocado una marcha a raíz de esta ley? ¿Qué le responde a ellos? Que están siendo utilizados. Ya, como bien se ha dicho, muchos de estos casos han sido llevados a cabo sus juicios, han tenido condena, y los responsables que fueron hallados en esa época han cumplido con su condena, o están cumpliendo condena. No tiene nada que ver. Esta es una maniobra de los caviares, efectivamente, usando la Corte y a otros medios, y ONG, nuevamente, las ONG llamadas de derechos humanos, que son los detenidos los derechos humanos de terroristas, tratando de motivar a esta gente, no sobre texto de casos que ya han sido vistos y han sido sancionados. ¿El pronunciamiento, justamente, del primer adriancén, para ustedes garantiza que se pueda aprobar inmediatamente por parte del Ejecutivo congresista? Nosotros confiamos de que la ley, una vez que el autógrafo esté en el Ejecutivo, sea promulgada. Confiamos de que... Congresista, congresista, una consulta. Los casos que ya tienen, están resueltos en segunda instancia, o sea, que son cosas juzladas, ¿tendrían que ser revisados en ese mismo sentido, todos los casos? ¿Debido a esta ley? Los casos, los casos donde se ha aplicado ilegalmente el criterio de lesa humanidad. Por ejemplo, para mencionar, el año pasado, 2023, fueron sentenciados el general José Valdivia Dueñas por hechos ocurridos en el año 1988. El plazo de prescripción cuando se cometieron esos hechos era de 20 años. Eso había prescrito. Pero ilegalmente le aplicaron el criterio de lesa humanidad. El general Petronio Fernández Dávila, que fue jefe político militar de Ayacucho en 1990, le atribuyeron un hecho que fue falso, dicho sea de paso, pero con este criterio de la autoría mediata le atribuyeron un hecho. En 1990 lo han sentenciado el año pasado. Es ilegal. En el caso de haberse cometido, eso ya había prescrito. Y lo otro, lo que preguntaba antes la periodista, ¿y qué de las víctimas, policías y militares injustamente detenidos? ¿Qué de las víctimas de los que están procesados a los 80 o 90 años? ¿Qué de sus familias? ¿Esas víctimas no nos acordamos? A esas víctimas tenemos que defender ahora. Pero puede decir cuál es el mensaje para las dos caras, congresistas. Lo que tiene que pasar ahora, y es un llamado para que todos los abogados que están inmersos en todos estos casos, utilicen adecuadamente los efectos de esta ley para ambos lados, y que sobre todo, como ya ha dicho Carlos Rodríguez, los jueces hagan cumplir las leyes. Para eso están. Porque de lo contrario, volvemos a generar una anantía. Gracias. Gracias. Gracias.